Música Déjenme cerrar este chorrito Está cayendo rico el agua Pues Por aquí andamos gente, buenos días, disculpen mi mala educación Aquí tenemos ya el agujero escarbado Ya descubrimos las tuberías de aguas negras Y el agua Porque mi papá fue el ingeniero que hizo todo esto No sabíamos donde estaba Pero siguiendo las líneas Nos hemos venido y las hemos encontrado ¿Verdad? Así que ya las descubrimos Ahora vamos a ir a Freon A comprar Este Los productos de De fontanería Pues Para hacer las instalaciones Porque no podemos hacer esto lleno de De la fundación Todavía ¿Verdad? Este Por motivos de que Hay que instalar las tuberías Aquí tengo las otras mechas Que estas si ya fueron Que yo las tejé ¿Verdad? Vean ya está para el agua interior Así que vamos a ir a A Freon ahorita A ver que Traemos lo que necesitamos Seguimos más adelante ¿Qué? Este es el canal de ¡Gracias! ¡Gracias, Frec! Ganan 40 pesos al mes, está ganando el dinero ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya estamos! Por aquí llegando a Freon, gente a comprar tubos cosas de fontanería porque es lo que necesitamos ahorita para seguir con lo demás así que, vamos a ver cómo está la cosa también aquí hay plantas, miren de venta miren, ahorita se está trabajando con lo que es las tuberías de aguas negras vean ahí están las tuberías de aguas negras ya este... porque acuérdense que todo esto se tiene que hacer antes porque aquí es donde va a venir a dar todas las aguas de la lavadora y de la ducha que va a estar aquí antes de nosotros poder hacer estos llenos así que ahí la llevamos aquí con el ingeniero ahí vamos creímos que íbamos a hacer mucho pero este día ha sido un poco un poco lento pero ahí vamos no hay prisa decimos nosotros ¿verdad? bueno ahorita vamos a hacer cemento gente y aquí si no lo tenemos se lo hacemos vean el vacuum un vacuum lo que no puede ser así es bueno y también queremos mostrarle que aquí el ingeniero ya ya tiene todo Miren miren ahí están todos ya veermos la tubería Para el agua Para El resumidero Para La lavandería Y así todo Así que mañana llenamos Y ya queda listo con las soleras Para Concretear Para pegar ladrillos, perdón Así es que, ahí vamos La verdad Así es que, gente Ha sido un placer Ha sido lo del día ahora Espero que les guste Aquí hasta de noche trabajamos Hasta de noche Y también ya tenemos Iluminadito todo esto Iluminadito Luces por todos lados No les había enseñado que ya Pusimos una luz por aquí Ya pusimos una luz por aquí Tiene su switch Ahí está, miren Ya llegó la luz Bien Les vamos a enseñar la La iluminación Antes de que los despida Con el video De allá de la De la caperucha Hacia allá de San Salvador Verdad Para allá Todo ese lucerío Para allá Ya es El sector de De San Salvador Vean Así es que Ahí estamos Carretera de oro Y con estas tomas Los dejo Dios los bendiga Así es que Nos vemos en otro video Con este mismo loco Porque la otra loca Se fue a cuidar a su mamá Este día anda cuidando a su mamá Allá mexicano Porque Se necesitaba Así es que Veremos gente Bendiciones A cada uno Donde sea que se encuentre Verdad Y ahí continuamos Con esta trayectoria Vamos a agarrarnos Un descanso Un día de estos Porque Ya nos estamos cansando Pero Verdad Ahí Ahí se me cuidan Y Nos vemos En otro video